El agradecido soy yo, este hermoso recuerdo va a quedar en la virilidad de mi recuerdo y espero que hoy lo que hace usted sea extensivo en toda la cancha en cuanto a la gente de Boca y San Lorenzo que se comporte y que nosotros brindemos un espectáculo acorde a lo que es San Lorenzo y Boca. Gracias. Muy bien, la amenaza entonces que entregó San Lorenzo por cumplir Hugo Gatti 700 partidos en Primera División. Reitero, Boca y San Lorenzo a punto de salir al campo de juego para comenzar este encuentro el más atractivo de la jornada. Ingresa ahora San Lorenzo de Almagro con este recibimiento al campo de juego de Boca Juniors. Ingresa Boca Juniors. Vamos ahora a la confirmación de los equipos con Horacio de Bonis comenzando con Boca Juniors. Que lo hace con Gatti en el arco, número 2, Higuaín, 3, Jravina, 4, Abramovich, 5, Krasouki, 6, Pasucci, 7, Graciani, número 8, Stafusa, 9, Rinaldi, 10, Hoyos, número 11, Comas, el técnico Mario Nicacio Zanabria. Por su parte San Lorenzo, Horacio, Chilabria en el arco, número 2, Sánchez, 3, Guñal y 4, Malvares, 5, Junta, número 6, Luongo, 7, Hernández, 8, Alul, 9, Perazo, 10, Ortega Sánchez, número 11, Madelon, el técnico Juan Carlos Carotti. Gracias, gracias Horacio. Va a comenzar, atención. Vamos a preguntar a la gente de Boca, como es habitual, ¿quién mueve? Muevo yo, Rinaldi, y un saludo a todas las madres en su día. Levanta la cabeza, lo tiene picando allá, Comas, bien la hizo, Graciani, bien, bien. Levanta la cabeza, frena, va al centro, Krasouki allá, toca atrás, Hoyos, Hoyos. Ahí quedó, Comas, Comas, gol, de Boca, Comas, toca 1, San Lorenzo, 0, Comas. La jugada del gol fue un pase de hoyo en el área, la paro, la toca hacia adelante, paseo cruzado y se convirtió en... Viene el pelotazo a la derecha, va picando Graciani, sale número 6 a marcarlo, Luongo, se la lleva, lo dejó en el camino, que bien Graciani. Sigue, levanta la cabeza, mete el centro, ven que llega, el arquero, quedó ahí la pelota, 2, 1, Rinaldi, y gol de Boca. Rinaldi por encima, Boca 2, San Lorenzo, 0. Un gol bastante raro, creo que fue una pelota pasada que José Luis Chilaverla llegó a manotear, y bueno, yo venía junto a Malvares, y llegué a tocarla justo sobre la cabeza de ellos y entró justo, la verdad que tuve un poco de fortuna. Frutos, ¿por quién va a hacer el cambio? Por Ortega Sánchez. ¿Qué posición vas a ocupar? La de Ortega Sánchez, al lado de Peraza. Gracias. Comas. Alul. Justo en el momento en que Ortega había levantado, ¿no? Ahí quedó. Ortega que busca. Brasovsky, sabrá que va a salir. Comas. Pasó Comas, la lleva Comas, Comas. Solo está Graciani, se levanta la cabeza y lo ve. Graciani va llegando, solo, 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 la para, para, pegó, Graciani, gol. 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 La boca, solo, gracias a Nicol. Boca 3 al Lorenzo, 0, Graciani. Fue una jugada por izquierda de Jorge Comas. Me vio solo, la verdad que me puso muy bien la pelota. Y bueno, definí, tuve la suerte de cambiarle el palo. Y fue gol por suerte, ¿no? Voy solo. Me voy solo. Lo veo.